Y ya tenemos los primeros casos en pantalla, don Juan Eleazar. Vamos a leerlo de inmediato. La vecina Mónica León te pregunta, Lía, ¿tienes voz y voto o tienen voz y voto los morosos en la asamblea de condominio? ¿Qué responde Lía Santana? Sí, señor. Sí, Mónica, yo sé que puede parecer un contrasentido, nos puede causar disgusto si alguien en un momento determinado tiene una deuda importante considerable con el condominio que tenga los mismos derechos a hacer quórum, a levantar la mano o a responder la carta consulta. Incluso se puede postular para la Junta de Condominio, cosa que lo que no debería ocurrir es que nosotros como vecinos votemos por él si es una persona que tiene un año, dos años de deuda con la comunidad. Pero a una persona, a un copropietario, no le podemos limitar el derecho a participar en la asamblea, hacer quórum, responder una carta consulta, asistir, tomar la palabra e incluso postularse o votar. No le podemos limitar esos derechos porque esté en una situación de mora. No con la actual legislación venezolana. En otros países sí existen previsiones en esta materia. Gracias por ver el video.